En el pueblo de Torredelcampo, Jaén, a finales del siglo XIX, en una casa de labor situada en una de las laderas del Cerro Santa Ana, una madrugada fría de invierno, aparece asesinado en extrañas circunstancias el cabeza de familia. El férreo patriarcado impuesto por el fallecido parece ser el móvil del crimen. El escritor torrecampeño Antero Villarrosa relata una historia fruto de su fantasía literaria en un escenario de misterio, suspense y ocultismo. ¡Gracias!